Aquí estamos ya justamente en el Meridiano con la entrevista que acostumbramos. Y hoy está con nosotros Orlando Espinosa, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Bienvenido sea a este espacio. Gracias Leo por la invitación, aquí como siempre, cuando ustedes nos llaman. Bueno, estamos al pie del cañón. El mundo le dejó su saludo. Comenzando, conversando con usted, hoy hay un tema de interés particular, pero inmediatamente en el país, que usted sabe que entre pelota y política somos muy habituales. La gente se pregunta cuál ha sido la repercusión en Fuerza del Pueblo de lo que ha sido la llamada consulta y elección de su precandidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, para la Fuerza del Pueblo eso ha sido algo como sin trascendencia. A nosotros nada nos va a hacer disminuir nuestro trabajo, pero tampoco nos vamos a fijar en lo que pasa en otro partido. Tenemos nuestra propia agenda y no nos va a distraer con ningún acto político que pase en un partido cualquiera que sea. Nuestro objetivo está claro y definido, ganar las elecciones en mayo del 2024 en primera vuelta. Y nada nos va a hacer disminuir nuestros planes. En la opinión pública se ha forjado la idea como de que la posibilidad de que haber frenaría las deserciones y prácticamente entre eso y gente del gobierno dice que pudiera Leonel pasar a tercer lugar. Y entonces en estos días el presidente Danilo Medina presentó un miembro de la dirección central con algunos dirigentes. ¿Cuál es la opinión suya? Mira, Leo, nosotros tenemos conocimiento de que hay una componente entre el gobierno y el viejo partido para tratar de lograr un objetivo que no va a ser prácticamente imposible. En la fuerza del pueblo la construcción del partido va a seguir indetenible. Y nosotros estamos en la calle todos los días, en los fines de semana duplicamos y hasta triplicamos el trabajo cada día, más gente. Ahora estamos preparándonos para presentar el próximo mes de diciembre nuestro padrón de 1.500.000 afiliados. Ayer hubo una evaluación de la Secretaría de la Organización y nuestro inventario fue de 1.300.000. entre noviembre y diciembre tenemos una meta de completar el 1.500.000. Entonces en un partido... No es muy alta esa suma para ya un mes... Para alegrar, para llegar. Sí, nosotros tenemos un plan evaluable, una ruta crítica y la evaluamos cada semana. Cada semana la evaluamos. Yo pienso que según la ruta que tenemos, en enero es que se va a presentar, al final de enero se va a presentar en la Junta ese padrón. Y estamos contemplando cerrarla el 15 de enero del 2023. Sería entonces, como dice la gente del pueblo, un millón y medio. El millón y medio. Pero no nos paramos ahí, tenemos otra meta antes de llegar a las elecciones de 2 millones o 2 millones y medio en nuestro padrón. El partido que usted refiere fue una primaria y la cuenta que ellos dan es de 400, 300 y pico de mil concurrentes. Recuérdate que los equipos que se usaron fueron los de la Junta Central Electoral y todos los equipos electrónicos tienen un disco duro donde todas las huellas quedan. Entonces, la evaluación de esos discos duros no dicen ese número, dicen un número, pero muy lejos de ahí, menos. ¿Cómo va a ser? ¿Que no fue medio millón? No. Bueno, naturalmente, ahí están los discos duros de la Junta. Eso tiene, hasta los teléfonos, cuando tú los desbloqueas, te dan todo lo que tú hablas, todo lo que tú escribes. Y todos los equipos electrónicos tienen esa facilidad. Eso dice un número diferente al que dice el viejo partido. ¿Qué número le dio su información? Porque eso fue una fuente entonces. Permíteme reservar eso, pero no llega a 250 mil concurrentes. Bueno, pero fue un evento que no se publicitó en medio de comunicación y cosas, con la propaganda activa. Que no se publicitó. No podía tener más publicidad de lo que tuvo. Eso fue un derroche de publicidad y de dinero. Bueno, y se decía que no era una primaria, pero realmente los efectos para los cuales se hicieron es para una primaria. Inclusive, vi en estos días que en el viejo partido atrás se seleccionó un director de campaña. Entonces, como un partido que no está en campaña, selecciona un director de campaña. Como que hay una confusión dialéctica, ¿verdad? Los directores de campaña se hacen para, como su nombre lo dice, para trabajar en una campaña política con mira a unas elecciones. Ciertamente para nosotros nos llamó la atención porque el jefe de campaña es casi como el vicepresidente. El jefe de campaña en este momento tiene una presencia en la sociedad y en la actividad política por encima del candidato. He sido ministro en múltiples ocasiones. Yo no pondría, yo si fuera candidato a la presidencia de la república, no pondría a un jefe de campaña con una desventaja porque yo estaría sospechoso de lo que pueda pasar. Recuérdate que en una época, en unas elecciones en Colombia, Dios no libre, que se pase algo similar, el propio partido quitó del medio el candidato y el lugar lo ocupó el jefe de campaña. ¿Presagio? No, te estoy haciendo la observación. No quiero profundizar en eso. Llama la atención, evidentemente. Sí. Mire, hoy el gobierno tiene un acto importante y se trata de justamente el tema de seguridad que usted maneja. y entonces el ministro de Interior y Policía avisó que estaría aplicando la nueva modalidad de lo que es la intervención de Santo Domingo Norte, Villameya. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de las perspectivas ciudadanas? Mira, pero ayer, ayer estaba el ministro de Interior y Policía, el director de la Policía y también estaba el comisionado ejecutivo de la reforma policial, el español Pepe Vila, dando un supuesto informe. Ayer estábamos a 2 de noviembre, noviembre es el penúltimo mes del año, y él decía que ese informe correspondía al primer semestre del año. El primer semestre termina en junio y el segundo semestre termina en julio, porque los semestres en cualquier parte del mundo son de seis meses. Sí. Y da pena la evaluación, lo que él dice como evaluación, que él rindió. El caso es, ayer ahí hubo en Moca, en Santiago, otro asalto, y esto todos los días. Mira, la sociedad está, se siente siendo víctima de la inseguridad. El pueblo dominicano no puede salir a la calle. Ni siquiera en un sector de vida social acomodada, de clase media, la gente es capaz de recibir una llamada caminando por una acera, de un teléfono, por temor a que le quiten el teléfono de la mano. La delincuencia ha tomado las calles de la República Dominicana en un gobierno que solamente reacciona cuando se le presentan momentos impredecibles, cuando hay un exceso. Tenemos una policía y una política de seguridad reactiva. cuando hay tantos métodos modernos ya. Aquí no se ha anunciado nada, nada moderno, nada actualizado. Es más, las cámaras del 911, ahora en ese informe que da Pepe Vila, dicen que van a poner un call center, o sea, es una competencia contra el 911 que para eso fue formado, fue creado. Las cámaras que están trabajando en la vigilancia digital en la República Dominicana son del 2013 y en este momento menos del 40% está en funcionamiento. Es decir, que no hay ningún esfuerzo real por combatir el crimen y la delincuencia. Y esa iniciativa que anuncia y que hoy está el ministro, me parece que el presidente de la República, también en Santo Domingo Norte, ¿qué es lo esperable de eso? Es una reacción de una situación que se disparó en un sector de la provincia de Santo Domingo porque eso es lo que tenemos, un gobierno que en materia de política pública es reactivo, no es preventivo. ¿Qué hacían antes de eso? Y yo veo en ese informe qué sé yo cuántas miles de horas de trabajo y de qué sé yo cuántas reuniones, pero mientras más trabajan, más se amplía el espectro de inseguridad en el país. No hay un solo municipio, un solo distrito donde la gente se sienta confiado en las calles después de las seis de la tarde. Y voy más lejos, en muchos lugares a plena luz del día hay atracos, hay asaltos, hay crímenes. Déjenme decirle... Desde hoy fue antes de las diez de la mañana en Moca. Prácticamente comenzando el día, comenzando el día en Moca, pero eso es lo que se llegó a las redes en Moca, sabrá Dios, cuántos asaltos, atracos se cometen en el día. Es en el país entero. Entonces, el gobierno perdió totalmente el control. Hay una nueva modalidad que es bueno que la ciudadanía la conozca y es que en los lugares de diversión que son de clase media hay delincuentes que observan los vehículos que están parados en parqueos abiertos o si no en la vía pública. Hay una jipeta Mercedes-Benz, placa tal, y van a... Miren, el dueño de tal vehículo, Mercedes-Benz, color gris, de tal placa, tal, por favor que lo mueva que está obstruyendo para que alguien salga. Cuando sale el propietario, lo encañonan y muchas veces hasta lo secuestran, lo llevan a un cajero, lo hacen sacar dinero, o sea, ya ni siquiera en los centros de diversión tú tendrán que darse todo el mundo con seguridad para que le cuide el vehículo mientras está parqueado. O sea, no hay... Todos los días, en lugar del gobierno avanzar usando tecnología inteligente, inteligencia artificial para combatir el crimen y el delito, quienes sí están avanzando en nuevos modelos de crimen, de delitos, de atracos, de delitos, de atracos, son los delincuentes. Le han ganado el pleito al Estado Dominicano. Lamentable todo esto. Déjame decirte antes de cerrar. La Fuerza del Pueblo es un partido que está tan preparado para gobernar en las próximas elecciones que hoy inauguramos un observatorio político. La Fuerza del Pueblo se convierte en el único partido que tiene un observatorio de políticas públicas. Esta mañana arrancamos con ese observatorio. De eso vamos a hablar en el próximo segmento a propósito de las ofertas del doctor Leonel Fernández sobre los temas de seguridad y de lo que usted puede comentarnos. Vamos a una pausa. En un momento continuamos con Orlando Espinosa. de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo de la Fuerza del Pueblo